Ya no estoy seguro donde está tu sol ¿Dónde estoy? Nunca he sabido a dónde voy Y cada día sin ti, se aleja más el norte Pierdo en mí, buscar el horizonte Debe ser que tú también estás Igual, miedo a naufragar, buscando de mí Toda mi verdad la llevo a sentir Miedo a no entregarte todo de mí Cuando estás aquí, cuando estás aquí Cielo y mar, unidos por causalidad La verdad es que no te puedo dejar Cuando estás aquí, nos queman las miradas Viajo en ti, las dunas de tu cama Siento ir corriendo a ti mi alma Sin dudar, miedo a naufragar, buscando de mí Toda mi verdad la llevo a sentir Miedo a no entregarte todo de mí Cuando estás aquí, cuando estás aquí ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿Dónde estoy? La respuesta eres tú Miedo a no entregarte todo de mí ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? Toda mi verdad la llevo a sentir Miedo a no entregarte todo de mí ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? Cuando estás aquí, cuando estás aquí ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? La respuesta eres tú ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? La respuesta eres tú